Aunque la vida de Julia está por cambiar... Su papá no va a volver a caminar. Papi, no es cierto. No hay nada más que podamos hacer. Sabrá cómo salir adelante. Soy hermana de Julio, el ayudante de su sastre. Mi pequeña traviesa. Semana de inicio, lunes a viernes, 6, 10 de la mañana y 3, 30 de la tarde. Solo por TL Novelas. Emociones que hacen historia. ¡Gracias!